Durante el sábado 7 de mayo se presentó en el marco del ciclo Maipú en concierto Ana Magiar, la soprano de nacionalidad argentina oriunda de Mar del Plata. Estamos en la segunda noche de Maipú en concierto, contentísimos de tener una figura como Ana Magiar en la sala, una soprano, cantante, compositora, dedicada por ahí su parte de clásico, la hace con un clásica crossover que es algo por ahí más innovador y más moderno dentro de lo clásico. Así que bueno, expectantes, expectantes del público maipuense de ver, a ver cómo se animan y que se animen a llegar a esta nueva propuesta que tiene el ciclo de música de Maipú en concierto para disfrutar, disfrutar de todos los géneros que hemos podido colmar en estos 10 recitales que tiene el ciclo. Ana Magiar, bienvenida a Maipú. Muchas gracias, un gusto para mí. ¿Conocías? Sabes que no, así que es todo un placer, la verdad que el teatro es hermoso, es bellísimo y estuve hablando justamente con Marina y me contó las figuras que pasaron por aquí, Gardel, entre otros, así que la verdad que feliz, feliz de estar acá. Vamos a tener canciones de fusión, de ópera y pop, como lo dice Ben, y también va a haber un poco de comedia musical, como Memory, The Cap, y algo lírico como Oh Mío, Babino Caro, entre otros, bueno, canciones también de mi autoría y va a ser muy variado, así que vamos a estar fusionando entre clásico, pop y lírico. Simplemente elijo las canciones, me gustan y entonces quiero hacer esa canción, la tomo y bueno, y la plasmamos con los músicos, así que siempre las elijo desde ese lugar, de que me guste. ¿Desde cuándo cantás? Cantar, a ver, más de adolescente, más de grande diría yo, de adolescente grande, si bien la música siempre me cautivó de una manera muy particular, pero siempre más de observar, de escuchar, y realmente es en la adolescencia donde empiezo a buscar, donde bueno, luego me fui a vivir cinco años a Buenos Aires, a estudiar allí. El año pasado estuve por Córdoba, estuve en Mendoza, estuve en Salta varias veces, bueno, en Buenos Aires, la verdad que sí, estuve recorriendo la Argentina y me encanta, me fascina, porque además me gusta interiorizarme de los lugares donde voy a estar y hacerme un tiempito para esto que me decías vos de conocer y también socializar y conocer gente que me cuenten del lugar, me parece una posibilidad que te da la música maravillosa y hermosa. Ahora se viene el videoclip y estoy trabajando en un próximo disco, y bueno, y habrá conciertos de por medio que ya pronto los estaré confirmando en mis sitios. ¡Gracias!